Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal, hoy que vamos a jugar así o me escribáis Sigo estando enfermo, pero por el exterior me dicen Bueno, yo voy a parar dos minutos de desierto Guau, mire, le dice, le dice O que haces? O que? ¿Qué? 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 Bye, bye No, no quiero ¿Qué? 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 Adiós ¿Qué? Sigamos Le mando un re saludo a a amor y paz Yo hasta me enferma tengo fiebre así que me quedé al médico y yo le quedé al médico porque me quedé al médico ¡Ay! era muy feo Y aparte había como 5 personas adelante y me quedé al médico Y andaba así muriendo muy malo ¿Ahora? No ¿Ahora? 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 ¡Ahora ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!